En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes capturaron a una persona. Mediante labores de registro y control, las autoridades fueron alertadas sobre una rilla múltiple en el barrio Villa Andrés. Al llegar al lugar, informaron que en el hospitalito La Nevada, llegaron tres personas lesionadas con arma de fuego y una de estas falleció debido a la gravedad de las heridas, por lo que lograron la captura de Luis Alberto Junior Valera, quien con arma de fuego cometió el homicidio a Breiner David Rodríguez Mejía, de 22 años. Asimismo, lesionó a dos personas, quienes se encuentran con pronóstico reservado. Los móviles de este caso fueron hechos de intolerancia. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente fueron trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Fue capturado un ciudadano de 30 años, Luis Alberto Junior Valera, sindicado por el delito de homicidio y tentativa de homicidio en este municipio. Esta persona presenta antecedentes por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el año 2018 y fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno URI. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.